Autorizó por el Ministerio de Salud el 11,34% bimestral, o sea que son tres aumentos, agosto, octubre y diciembre, al 35% que ya había aumentado hasta el mes de julio, con lo cual estamos rondando el 69% anual. Yo creo que está entrando en un terreno donde la gente está pensando en salirse del sistema. Sobre todo los que están desregulados. Desregulado quiere decir aquellos que tienen obra social y pagan un plus para hacerse atender por una empresa de medicina prepaga. Y algunos otros optan por el sistema de copagos. Y salen del sistema de pagar mensualmente. Lamentablemente esto, como decís vos, prepaga se suma a productos. Porque hoy en Argentina, en todos los rubros que uno quiere hablar, hay aumentos. Que muchas veces, cuando uno va a una consulta médica, de la rama que sea, el médico o la médica le dice a uno que está disconforme con lo que le paga la prepaga por la prestación que el médico hace. Y que en muchos casos se dan de baja. Acá nos pasa constantemente en nuestra ciudad, en Santa Rosa, e imagino que pasa en muchas ciudades del país, que los médicos se terminan yendo de las prepagas. Y terminan cobrando la consulta como si fuera cualquier particular, ¿no? Tal cual. Eso es, como sabemos, un contrato entre privados, entre la empresa y el profesional. El profesional, si ve que no le satisface el pago de la prepaga, obviamente va a salir del sistema y se va a otro rubro. Quizás muchos se han salido del sistema de salud directamente porque no han encontrado su lugar como profesional. Esto es un prejuicio también para el consumidor porque el consumidor ya tiene una historia clínica con un médico determinado que durante mucho tiempo lo viene atendiendo, que conoce la gravedad de la situación, que conoce al paciente, que tiene un trato distinto, un trato que ya ha pasado de ser solamente profesional y paciente. Lo que tiene que hacer la empresa de medicina prepaga es, si un profesional se va, poner un profesional en lugar de ese. Para que el consumidor tenga la posibilidad de seguir siendo atendido por una mensualidad que paga, que en algunos casos estamos hablando de una base de 30.000 pesos. Algunos hacen el esfuerzo de sostener la medicina prepaga. Ahora estamos en un punto donde si uno, yo siempre lo vengo diciendo hace varios meses, si fuera solo la prepaga, en este caso que estamos hablando de la prepaga, uno dice, bueno, es la prepaga solamente, trato de ajustar por otro lado y entonces, bueno, no descuido la salud. Y entonces me quedo con la prepaga y entonces tengo la atención, quizás hotelera que tiene la prepaga, porque también es otro tema para discutir. Las asociaciones de consumidores, como es el caso de ACUDA, ¿son llamadas a sentarse en la mesa de negociación cuando se dijo? No, absolutamente. Pero esto nunca. No le hago cargo a este gobierno en particular, sino que los gobiernos anteriores, porque Precios Cuidados viene del 2014. El Observatorio de Precios, distinto a lo que es Precios Cuidados, jamás se constituyó. En esa mesa de trabajo donde están las empresas, el Estado y las organizaciones de consumidores, jamás se puso en funcionamiento.